Bienvenidos a su noticiero Guanajuato Educado. Esta es la información. En Guanajuato se trabaja por una convivencia pacífica dentro de los planteles escolares. Iniciaron talleres para el fomento de la convivencia escolar pacífica y la disminución del riesgo de descensión en tres primarias y dos telesecundarias de la Colonia 10 de Mayo y circundantes del municipio de León, con la participación de alrededor de 120 alumnos. Entre las actividades destacan el desarrollo de competencias para el aprendizaje autónomo, habilidades sociales, manejo de emociones, prevención y solución de conflictos, activación física y talleres con padres de familia, así como actividades para promover el tránsito a educación media superior en el caso de las secundarias. Con todo ello se busca contribuir a mejorar la cohesión familiar, disminuir el riesgo de delito en la población en edad escolar y mejorar la convivencia al interior de las escuelas. Guanajuato, el primer estado a nivel nacional en inversión para infraestructura educativa. Guanajuato ocupa el primer lugar a nivel nacional en el rubro de inversión federal acumulada en educación media superior y superior. Para este año se han invertido 1.221 millones de pesos en construcción, ampliación, rehabilitación o equipamiento de espacios educativos en todo el estado. Se han apoyado a 15 planteles del CECITE, a la Universidad Tecnológica Laja Bajío en Celaya, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Abasolo y en Purísima, así como a dos nuevos planteles de bachillerato federal, entre otros. Este 14 de agosto, cerca de 237.665 jóvenes de educación media superior iniciarán clases en 1.056 planteles educativos y 134.000 jóvenes en las diferentes instituciones universitarias. La Secretaría de Educación de Guanajuato registra un crecimiento del 20% en la matrícula de educación media superior. En la instalación y creación de telebachilleratos comunitarios, la cifra llega a 148 planteles, lo que permitirá que aproximadamente 3.000 jóvenes puedan continuar sus estudios en los telebachilleratos comunitarios en todo el estado de Guanajuato. Hasta aquí con la información del noticiero de la Secretaría de Educación de Guanajuato. ¡Hasta la próxima!